Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas, pa' un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, seis chis, que sonríen las que ellas les metían, un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, seis chis, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí, me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y la TPR que toita son mía, una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas con la mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay bodas, Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, Titi me pregunto, pero ven acá muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda, pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, hey, que sonrían las que ya les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye muchacho del diablo azaroso, suéltese my baby, que tú tienes en la calle, buscate una mujer seria pa' ti, muchacho del diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío, hoy mañana te vas, nah, muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito, yo, ya me aburrío y quiero un totito inedito, yo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí, sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry yo soy así No quiero ser así No te enamores de mí